Hola, bienvenidos a Dalicia recetas. Hoy vamos a preparar ensalada de pollo con salsa rosa. Comenzamos preparando el pollo y para ello necesitamos media pechuga de pollo, ajo en polvo, perejil picado, aceite de oliva, pimienta negra molida y sal. Primero cortamos la pechuga en filetes para luego cortarla en trocitos. Después en una sartén al fuego vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y cuando esté caliente agregamos el pollo. A continuación le ponemos un poco de sal, un poco de pimienta negra molida, otro poquito de ajo en polvo y por último perejil picado para condimentarlo y que esté sabroso. Lo removemos de vez en cuando mientras se fría hasta que esté doradito. Luego lo sacamos a un plato y lo reservamos. Por otro lado en un bol grande ponemos lechuga picadita, una manzana cortada en daditos, maíz dulce, un puñado de nueces, un puñadito de uvas pasas y diferentes quesos cortados en cuadraditos. También le añadimos el pollo que habíamos frito anteriormente y lo removemos para que se mezcle todo bien. Ahora preparamos la salsa rosa. Para ello en un bol primero ponemos 4 cucharadas de maonesa. Después le agregamos 2 cucharadas de ketchup y mezclamos. A continuación le ponemos un chorrito de zumo de naranja y mezclamos para incorporarlo. Luego un chorrito de coñac que también incorporamos a la salsa. Y por último unas gotas de tabasco que le da un toque muy especial. Removemos todo bien y ya tendremos lista la salsa rosa. A continuación la volcamos sobre nuestra ensalada para aderezarla y mezclamos para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa rosa. Por último emplatamos y le ponemos unos tomates cherry cortados a la mitad, a los que le añadimos un poquito de sal. Te animo a preparar esta deliciosa ensalada de pollo con salsa rosa porque es súper fácil de hacer y seguro que te va a encantar. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna receta tan fácil como esta. Hasta pronto, gracias. 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 Gracias.